250 trabajadores han paralizado acá en la empresa 4CC, la empresa china, debe alrededor de una quincena. La paralización es total por los trabajadores de TransRurre y TransUtzenabake. Esto es por motivos, como ya le mencionaba, el pago correspondiente de la segunda quincena. Nosotros somos TransUtzenabake, somos volqueteros que trabajamos con la empresa 4C. Entonces nosotros estamos realizando un bloqueo ya desde el día de ayer por unos incumplimientos de la empresa. Tenemos deudas con la empresa ya de mucho tiempo, son de junio, entonces donde toda la base ha decidido hacer un bloqueo, por lo menos hasta que la empresa nos pague la totalidad. Estamos ya casi cansados de tener promesas, tenemos documentos hechos ya con la empresa que siempre están incumpliendo. Así que siempre hemos ido llevando, arrastrando deudas, donde hoy decidimos, no solamente nosotros como TransUtzenabake, somos dos sindicatos acá en SUCE, está también SUCE, donde los dos sindicatos decidimos parar, hasta que la empresa 4C nos cancele lo adeudado, porque nuestros socios de acá, de las volquetas, tienen muchas necesidades. Entonces por ese motivo estamos haciendo un bloqueo pasivo, se diría acá, a la empresa, a la chancadora, solamente a la chancadora. Ya, eso es. ¿Cuántos trabajadores han paralizado acá? Bueno, trabajadores estaríamos paralizando nosotros, solamente nosotros como sindicato. Todas las volquetas están paradas, no hay una volqueta que esté trabajando en ninguno de los puntos de trabajo hoy. ¿Cuál es el agregamento de la empresa? ¿Cuándo pagarlo? Nada, bueno, primero nos dijeron que la empresa no había depósitos del ABC, ya, donde ahora sí tienen el depósito del ABC, pero tienen, ellos según nos indican que son problemas administrativos de depósitos desde la empresa china, ¿no? Cosa que nosotros le dijimos que debían prever esos, que son una empresa grande, para no podernos perjudicar a nosotros como trabajadores de volquetero. ¿Cuál es el agregamento de depósito del ABC?